Bueno, generalmente uno siempre quiere cambiar el auto, quiere comprarse uno nuevo, a pesar de la situación. Por eso estamos acá en Dante Automotores, para que nos cuente las posibilidades. ¿Cómo está el mercado? Hola, buen día, ¿cómo está Cristina? Bueno, mira, hoy el mercado automotriz ha pegado un giro en los últimos 4 o 5 meses, más allá de las subas que tuvieron los autos, tenemos grandes bonificaciones en lo que es cero kilómetros. Cero kilómetros. Cero kilómetros, a lo que se ha caído un poco el mercado de Brasil, nuestros mayores clientes era el mercado brasilero, en la crisis de Brasil ha afectado, entonces hay un exceso de unidades, las automotrices se ven con la necesidad de seguir vendiendo. Entonces, lo que nosotros también estamos haciendo, o la idea de esto es que la gente se entere, de que tenemos muy buenos créditos para todo lo que es línea cero kilómetros. Y en todas las marcas, ya sea Volkswagen, Chevrolet, Ford, Fiat, se está manejando una tasa de crédito en 9% anual, en 12 meses, al 16% en 24 y al 25% en 36 meses. Es únicamente con el DNI, a sola firma, con el DNI justamente y un servicio a su nombre. En este momento contamos con unidades que están bonificadas, ya sea en toda la línea de camionetas. Te doy un ejemplo, la S10 por lista de precios figura doble cabina, 4x2, figura 460.000 pesos, y está bonificada 70.000 pesos, es decir, hoy la unidad vale 390.000 pesos. Es como que se hizo un retro, se retrotrajeron los precios al año pasado, a octubre, noviembre del año pasado. Entonces, es como que bueno, si bien la situación económica, por ahí hay que paliarla, creo que el mercado automotriz lo que hizo es tomar medidas paliativas para que se puedan seguir vendiendo unidades. Volvagen también la tiene en la tasa de Amarok, en lo que es el nuevo Polo, que estamos, si Dios quiere, te va a dar la novedad, en 10 días lo estamos presentando aquí en Salto, con Test Dry. Fiat la tiene en toda su línea también, Chevrolet también, y Toyota lo tiene solamente en algún mercado, lo que es camionetas, el Etios y Toyota. En esos tres vehículos se encuentran las unidades bonificadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!